Esto nos da la posibilidad que ingresen a la universidad todos aquellos que tienen su vocación, que tienen las ganas, que quieren seguir la guerra universitaria, que han proyectado su futuro, es darle las posibilidades de que lo hagan. Yo creo que eso es fundamental para el crecimiento del país. Yo creo que lo tenemos que ver desde esa manera, cuando más profesionales, más jóvenes tengamos estudiando, se reciban, estén capacitados, el país va a crecer.